Aprovechemos el momento. Aún no puedo creer que te hayas fijado en mí. Desde que entramos a la prepa siempre me has gustado. Pero no me imaginé que algún día te fijaras en mí. Pues ya ves, creo que eres una chava muy bonita. Te gusto a pesar de que tengo unos kilitos de más. Eso es lo que me gusta de ti, que tengas curvas para derrapar. Es más, ya no digas nada. Mejor aprovechemos el momento. Estar con Oscar fue como un sueño hecho realidad. Un sueño del cual no quería despertar. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos cómo fue. ¿Cómo te trató Oscar? Fue súper lindo. Nunca antes se había portado así conmigo. La que se va a retorcer del coraje cuando sepa que ya andas con Oscar es Johanna. Ya sabes que ella siempre, siempre ha querido con él. Me vale un comino, Johanna. Lo único que me importa es ser feliz con el amor de mi vida. Qué cursi. Qué bonita. Hoy te extrañé mucho, bebé. No exageres. Si nos vimos en la escuela. Pero solo fue un ratito. A mí me hubiera gustado estar más tiempo contigo. Sí, pero pues tenía cosas que hacer con mis amigos y no puedo estar todo el tiempo pegado a ti. No es para que te molestes. Solo quiero que sepas que me gusta estar contigo. Me tengo que ir, así que hablamos después. ¿Y quién era esa muchacha? Nadie, mamá. Pues para ser nadie se ve que está interesada en ti. Pues yo en ella no, así que no te preocupes. Espero que así sea, porque no está bien que ninguna muchacha decente esté de rogona con ningún muchacho. Mamá, Alicia solo es una compañera de la escuela. Así que ten por seguro que no me interesa para nada. No sé qué le está pasando a Óscar. De un momento a otro cambió conmigo. Hasta parece que le molesta que le hable. Ay, tranquila. A lo mejor ya está muy presionada por la escuela o yo qué sé. Deberías hablar con él. Tienes razón. A lo mejor ella me estoy imaginando cosas que no son. ¿Por qué no se van a su salón? Nada más afian el patio. Sobre todo tú, que cada vez estás más gorda. Ay, ya vas a empezar con tus tonterías. Pero sí, ¿por qué no mejor metes tu cabeza en un bote de basura? Ay, ¿cómo no iban a defender este tambito si están igual de gordas? No cabe duda de que son las tres cochinitas. ¿Sabes por qué siempre nos has molestado? Porque eres una tarada. Pero pues ahorita solo estás hablando de coraje. Porque Óscar es novio de Alicia. ¿Qué tontería? ¿Cómo se va a fijar en esta? Es verdad, aunque te duela. Óscar me prefirió a mí que a ti, que eres una cabeza hueca. Ay, en lugar de perder el tiempo contigo, ya voy a saludar al amor de mi vida. Hola, bebé. Neta, dame un respiro. ¿No puede ser que entrando a la escuela la primera que vea sea a ti? No cabe duda de que le te duró poco el gusto. Ya sabía que Óscar se iba a cansar pronto de tanta manteca. Niñita, niñita. ¡Ey! ¡Eso! ¡Échala, échala! ¡Vas! ¡Solo, solo, solo! ¡Qué chafa, eh! ¡Por eso te va como te va! ¡Milita, miñita! ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Qué es lo que quieres? Saber qué te pasa. Antes eras muy lento conmigo y ahora apenas y me hablas. ¿De verdad quieres saber lo que me pasa? Soy la burla de todos por lo que pasó entre nosotros. No entiendo. ¿Por qué me dices eso? ¿En serio que eres tonta? Nunca me has gustado ni me gustarás. Entonces, ¿por qué te me declaraste si no te gusto? Porque eras parte de una apuesta. ¿Por qué me utilizaste para ganar esa apuesta? No te creas tanto. Más bien, perdí una apuesta y me tuve que acostar contigo. Era eso, darle mi carro al cuate con el que perdí. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un maldito! ¡En tu vida me vuelvas a hablar! ¿Te imaginas cuánto te odio? No te preocupes. No vas a volver a saber de mí. Ni loco vuelva a tocar tantas lonjas. Te agarradito te tienen, ¿eh? ¡A jugar, véngase! ¿Por qué, mamá? Oscar me dijo frente a todos que me hizo caso para pagar una apuesta que perdió. Ese muchacho es un desgraciado. Pero mañana mismo voy a la escuela para ponerlo en su lugar. Te pido que no hagas nada. Prefiero no hacer más grande esto para que ya no se burlan de mí. No puedo quedarme sin hacer nada si te veo tan triste, hija. Estar con Oscar era un sueño para mí, pero terminó por convertirse en una pesadita. No te preocupes por mí, ma. Le voy a dar la importancia que Oscar se merece. Lo voy a olvidar porque no quiero tener ni un recuerdo de él. Ay, mi amor. Ay, ¿en serio que me siento horrible del estómago? No he dejado de sentir asco desde que me desperté. Pues de seguro algo te cayó mal, pero, ¿qué? ¿Ayer sonamos en el mismo lugar? Ay, no, niñas. Hoy estoy a punto de no venir a la escuela de lo mal que me siento. No volvemos a ir a cenar a ese lugar nuevo, ¿eh? Ay, qué delicada. Si estaba súper rico, ¿y ve? A mí no me pasó nada. Está para allá. Porque tú puedes comer piedras y es como si comieras algodón. Tienes un estómago a prueba de todo. En cambio, nosotras que somos más finas, pues sí tenemos que cuidar lo que comemos. Ay, bájale, princesa. Ni que tuviera sangre real. Ay, ya, déjese de tonterías. Y mejor vamos a la enfermería para que me den algo antes de que empiecen las clases. Pásale, pásale. Pásale, pásale. ¿Me puede servir más, ma, por favor? Me da gusto saber que ya te sientes mejor porque no amaneciste muy bien. Pero no deberías de recargar tanto el estómago. Ay, es que tengo mucha hambre, ma. Además, ¿quién te manda a cocinar tan rico? Ahí sí tiene razón nuestra hija, ¿eh? Nadie cocina como tú. Está bien. Te voy a servir poquito. Porque ya casi te acuestas y no es bueno que duermas con el estómago tan lleno. Dejala que coma lo que quiera. Nuestra hija se lo merece. Se esfuerza mucho en la escuela. Tiene que recuperar energías, ¿verdad? Yo sé que Alicia es una excelente estudiante, pero la tengo que cuidar para que no se vuelva a enfermar del estómago. No cabe duda de que fuimos bendecidos con una hija como Alicia. Eres una excelente muchacha. Ajá. No me lo estás diciendo, pa, que me lo voy a creer. Pues créetelo. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Seguro que llegarás muy lejos en esta vida. Ay, deberíamos de ir por unas papitas con mucho chile a la café. Ay, traigo un antojo. Las acompaño, pero yo no quiero. Por lo visto, la cena que me dio mi mamá ayer me irritó muchísimo el estómago y tengo agruras. Oye, ¿qué onda contigo, eh? Nunca le dices que no a las papitas. Como que últimamente te estás enfermando mucho del estómago, ¿no, amiga? Pues primero sentías asco y ahora esto. No estarás embarazada, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No creo. Tuve relaciones con Oscar una sola vez. Oye, ¿ya tuviste tu periodo? No, aún no, pero siempre he sido muy irregular. Hijo de la amiga, lo mejor será que te hagas una prueba de embarazo. No voy a hacerla de malas, pero... Si no, imagínate. ¿Qué? Ay, no estoy embarazada de la que me salvé. Me hice la prueba de embarazo y salió negativa. Pero, ¿estás segura que lo hiciste bien? Claro que sí. ¿Qué tan difícil puede ser? Además, hoy ya tuve mi periodo. Qué mejor prueba de que no estoy esperando un bebé. Les dije que soy muy irregular. Es que, bueno, amiga, ya sabes que aquí a todos les encanta estar hablando a espaldas de los demás. ¿Te imaginas que Alicia hubiera resultado estar embarazada? La hubieran tratado de lo peor. Hay unos que son tan prejuiciosos que no la hubieran bajado de descarada y falta de moral. La verdad, a mí no me importa lo que digan los demás. Y si sí estuviera esperando a un hijo, lo hubiera recibido con mucho amor. Pero imagínate, hubiera sido un problema. La gente te hubiera comido viva. Pero ¿para qué pensar en eso? Lo que importa es que no estoy embarazada y puedo seguir con mi vida tranquilamente. Pues eso sí. ¿No sé que no querés de mi torta? Se me antoja muchísimo, pero he estado subiendo de peso y me quiero cuidar. No, la verdad es que sí nos gusta comer bien y por eso no nos para la boca. ¿Estás bien? De pronto me dolió el estómago. Ay, de seguro te está reclamando por no comer rico como nosotras, ¿eh? Ay, no sé qué me está pasando. Me está doliendo más. Tengo que ir, tengo que ir a menos. Ay, David. No, 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 no. Alicia abortó. ¡Alicia acaba de abortar! ¡Acaba de abortar, hermano!